hola qué tal mi gente yo soy daniel amador y soy el ganador de los 100 dólares así que si tú también quieres ser el próximo ganador pues solamente tienes que suscribirte al canal del winley corporal comentar darle like y estar pendiente a todo el contenido que se sube semanalmente así que ya sabes qué bueno bienvenido tv gonz en la casa que es lo que es lo que tú dices está bonita la cabina gracias bien a ver la que primera vez gracias amén tú eres parte de esto tv gonz debido tú trabajaste en algún momento haciendo un horario en una empresa normal fuera de todo el artitaje claro yo 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 sé yo decía la 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 pastas de milano a ok ok tú eres modelo no yo era que yo era encargado de empacar los macarrones cuánto amanecía yo amanecía de 10 de la noche a 6 de la mañana cuánto duraste en ese trabajo yo duré como yo le hice como ocho meses porque yo lo que estaba trabajando para juntar los cuartos para por un estudio pero tú estaba en la música ya sí porque yo estoy en la música de los 10 años le hago esta pregunta a ti el que está en youtube fue porque un oyente llamó y dijo que estaba llamando al programa desde el baño y por eso le pregunto a ti bienvenido tv gracias por la oportunidad nuevamente tv que lo que con tu proyecto hay una canción que tú me dijiste en instagram que está sonando y que yo no he dicho nada cuál es la canción también de lojera el que está pegado no duerme gracias papá dios tú sabes que yo no me quejo con papá dios porque yo tengo yo tengo mi tiempo tú me entiendes de yo pero ahora puedo hablar duro tú me entiendes porque tengo el tema más sonado ahora mismo en lo que el bajo mundo y la calle cuando uno no puede hablar duro tú puedes hablar duro por el respeto un ejemplo yo me puedo del lujo de tarde tarde que en mi casa tranquilo habla duro pero ya por el respeto pero hay tigres que no pueden hablar duro porque no tienen nada en la calle ni en la bola tampoco ok se llama como la canción esquina 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 esa es la que está la más reciente que tú tiraste en tu canal no la más reciente no te haga el no te haga el ciego dale para el instagram para que tú no no youtube youtube no me hable de instagram que dice aquí la más reciente en youtube pero que oye que lo que pasa con youtube hay una atmósfera rara ahora con la tendencia de que cuantos millones de views yo me di cuenta manito que la calle en la calle que se sabe lo digo que están pegados cuáles están pegados en la calle ahora hay unos carajitos que hay unos carajitos que tú no lo conoces no mencionamos yo te voy a decir quiénes son y yo tengo una pila te tengo una pila cuáles 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 al primer entonces con la pila tuya te la voy a montar en un par de minutos dale mijo quiénes están vuelti ok ella te quitó a los partidos un carajito eso tú no lo oído no en youtube no le viste ni nada si yo te lo tiro y te digo luís ni creo que te voy a mandar al vuelti me tuve si no porque tú me entiendes pero el vuelti ahora mismo el que controla el bajo mundo ahorita ese carajito vuelti te va a llegar lleno de cadena aquí dale dale hay otro hay otro que se llama de flow el de la maldad el parigüello con suerte sí que son los carajitos que están ahora mismo controlando lo que es todos los barrios que que tú no te imaginas el yala el yala pero que ya la a tú está hablando de tigres que no han pasado a la farándula ni a la que lo conoce el negocio al yala esa es la pila que te tengo a recuérdate que el yala yo tiene un tema con el yala se llama mío de que hace casi un mes atrás y yo te lo mandé para hacer una entrevista y tú me dijiste no pero que tú sabes que el carajito no me lo aprendió el yala estaba pegado cuando te lo mandé en la calle en la calle olvídate de bajo mundo la calle viene siendo el bajo mundo la calle tibigún no tiene ya la mirada mira de qué vaina ética y para la calle tres vainitas el yala se pegó con la 40 con yaisel después vino y grabó el ritmo y con roche que ya fue ese fue el tema que te dije referencia mira tiene un tema con roche y el cherry que se llama tal y tal vamos que lo que te dije carajito estaba aprendido pero él y él tuvo un pequeño vainita porque tuvo un par de vainitas personales que yo ahí mismo lo aconseje le dije que lo que prende el video de todos los discos y tira música para la calle que la voz tuya está rarísima y la gente te va a copiar tú grabate con eso que tú me mencionaste que te han pegado ya con el del del y si yo tengo disco con ellos y salieron no no salieron porque fuera mismo eso está pasando ahora mismo ok quién mata sonando en el bajo mundo olvídate de nuevo talento establecido porque entonces tú me estás diciendo que hay una limitante que los altistas no están sonando en el bajo mundo son pocos los altistas de lo que estamos lo que ajá ajá brawl y cali 8 tú sabes que roche no tirado digo cuando roche tiene dijo la calle cuando peluche la está esperando roche que darle su respeto el alfa con aparato y el ya la con la con la vuelta esa que él tiene después yo no escuchado pero ya la ya entra a la élite de artista establecido claro pero ya la tiene un en vivo en tendencia cuando le toma un talento nuevo entrar al negocio como tal olvídate de dj compromiso con gente de discoteca entrar al negocio pavocase cuántos meses tú que ha probado con un par de nuevos talentos no no mira automáticamente tú amaga con una canción digo amago porque hay canciones que tienen 100.000 views y en la calle eso está dando sote pero hasta que tu imagen no se riega hasta que la gente no te conoce a ver faltó uno j1 no de dos ni de tres está sonando también ese granito está también uno de los es el más pegado es el que más cuando ponen ese disco la discoteca se fue abajo y ese carajito visualmente tú lo ves la calle tú lo sabes que está pegado ahí entonces entre el tema del marketing y las plataformas tráelo para que el público lo conozca pero tú no me dicho tiempo tres meses cuatro meses o depende de no 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 porque eso depende de tu mano eso eso bueno tú dices para que te funcione o para que el chamaco rompa el barrio buf cruzó el chalco fulano tres meses si en tres meses no lo hace en tres meses tú no hiciste tu diligencia y metiste otro ejemplo tú para la maga con un disco el disco te va a correr la gente lo va a escuchar te pegaste una entrevista de luís ni lo lo foco el planito pero si tú no tiraste otro disco rápido y lo metiste hay caso ya tú no tienes un espacio certificado en la música urbana puede ser que te olviden de ahí para allá y hablamos ahorita pero en el caso de jaraca jaraca no duró tres meses cruzó el chalco como tú lo lograste rápido eso lo logramos fue porque jaraca era un personaje viral y en gracia y viral y tiene y tiene un carisma que eso es orgánico de él y ya eso se combinó con el talento del lápiz del loco con la música de leo y haciendo los verdaderos ritmos nosotros logramos conectar varias varios éxitos musicales pero eso fue una combinación eso no fue y eso fue una bendición de papá dios también porque nosotros lo hicimos como nosotros lo hicimos de nuevo con 37 30 que agarramos y trabajamos un solo tema y ese tema yo dije ese es el tema vamos a hacer el vídeo olímanos un vídeo a un disco muy bien que teníamos y yo agarré ese vídeo a 37 37 30 que para el que no lo sabe tú también estuviste de la mano del proyecto cuando salen fui yo que lo inicié cuando salen ya no estamos trabajando juntos pero haraca 37 30 que tiene tibigún que logra conectar con eso no venimos a hablar de lo mismo pero de braulio fogón toquicha el primero en apoyar eso eso es el tema viejo ya no estamos en eso venimos a hablar de lo que esquina el tema más sonado en la calle que puedo darme el ojo de decir tú también fuiste con braulio fogón que canción tú tiraste con braulio pero el primero que grabó con braulio fue yo y lo publiqué en instagram y de todo cuál canción demagogo déjame buscarla te pregunto que hay mucha gente que no sabe eso en el 2011 se graba yo con braulio cuando tú estás loco pero braulio sabes tibigún hace un año tibigún demagogo está en el canal de tibigún tiene 1.9 pero ese 1.9 comenzó a correr después de la pegada de él vela ese disco corrió orgánico así mismo como tú lo ves el el live si yo lo vi cuando te grabaron en la vaina performance que ustedes hicieron juntos lo que pasa es que braulio está volátil está volátil está volátil está volátil por ahí vuelto loco está pegado un par de días está quillado tú con braulio es con toquichas que tú estás aquí ya me gusta que los tibigres míos disfruten la pegada porque eso eso se ve hay en el dique no porque ya no yo sé y cuál es lo que te grabaste conmigo pero ya toquichas te salió agradecida toquichas te salió agradecida toquichas te salió agradecida pero luis ni que tú mande haciendo de que la pregunta tú sabes tú sabes luis ni que esa gente anda en vaina flow baboni en la calle que se olvidan de todo como flow baboni pero su pegada ya se puede comparar con baboni diablo tibi pero si no estoy diciendo que están aéreos ah ahora está poniendo al lado de baboni la canción pica la fue la primera que toquichas tiró la canción esa con tibi humildemente no vine a hablar de eso como te dije tranquilo yo te pregunto y tú responde vine a hablar de esquina me tengo pegado usted responde y yo le pregunto pero toquichas tú eres mía yo te quiero mucho no estoy tirando más bombos con eso raymi tú estás claro que fui el primero que creyó en el proyecto cuando la dique requería pícala por el tema que conocieron a toquichas en la música urbana ok tranquilo cuando raymi le manden eso la pregunta tibi hum me suena sí pero no le pongan que se vaya porque la gente le pone bien y no me la entrega tibi hum me suena cuál era cuál era tibi hum ah verdad así el gordito tú sabes que raymi no conoce a nadie ahora tibi hum me suena me suena raymi está volátil raymi pero tiene sedico así que pero tiene sedico sin la filma como va a ser que yo dije que me entrego el cuerpo y alma a los tígeres y de que poniéndome a la vuelta por un split de toquichas de que de un disco de aquí al 2029 a verte lo filma tranquilo tibi con esquina ese flow y esos colores musicalmente hablando esos colores porque proba otra vez esos colores los trajo piquito porque tu prueba con mi casa estaban orando dando rodillas tú sabes que lo que hay que meter un disco ya mismo y piquito viene con esa cosa caca y nos metimos de nuevo quién se la pone más difícil a ustedes hoy era pregunta los fanáticos o los colegas artistas para trabajar las canciones nuevas o sea sale un tema junta fulanito fulanito para grabar el vídeo quién te la pone más difícil el público yo diría que la diligencia hay que hacerla con lo artista siempre tú sabes porque hay un artista raro fulanito creo que no yo no voy para el vídeo porque lleva mal con fulano digo yo que diríamos que entre lo artista se maneja un poquito más tedioso eso como más hay que hacer la diligencia pero yo gracias a dios puedo darme los joder si que los tígeres me copian que creo que un vídeo vamos a hacerlo ahí si tú me entiendes cuánto te ha tomado lucha se coge lucha a veces para conseguir la la fecha específica o sea de que cuadre todo el mundo si de que todo el mundo está disponible en pesadilla porque a veces fulano no puede fulanito no quiere salir con con más entonces tú tienes que albado ser ya tú sabes todavía estamos en esa etapa de fulano no me cae bien no no porque es una película bro la música eso es lo que ustedes ven o sea tú no por todo el movimiento pero lo que la gente ve afuera es una cosa cuánto te ha tomado él dijo que más tiempo te ha tomado el malo así que ha sido tú hice loco yo estaba loco por suerte ese proyecto qué tal fue un bobo tú terminada de colores pastillita de colores muchachos yo por ahí no sale a nadie en colaboración sí no el que yo hice con 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 enemigo culto con te a rochi con químico el mayor con fulanito eso fue un guidero eso fue una catástrofe tú tú sufriste estrés eso tú fue que manda a buscar hinchos claro tú sabes que la vida de uno con estrés amanecer uno porque cuatro y cinco o sea que tú me estás diciendo que hay muchas colaboraciones que no se dan también por ese tipo de ego de monta fulano hay muchos discos que que no se dan también porque lo manda en el fútbol de los discos y vayan a como a mí a mí me tumban del tú con tazo yo sé que tú estás en el tú con tazo yo sé que sé que también que también se quita por aquí sé que la versión déjame escuchar tú tienes esa versión no yo no eso nunca lo pasaron eso fue eso es donde leo eso fue o sea tú me estás diciendo que a ti hace que lo apiaron de ese disco y cómo se maneja eso se maneja de que tú lo sumo para el disco entiendo no 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 hablé de eso dale banda eso el ego el ego tú tienes tu ego diablo me dejará el disco salió y nunca me contactaron para el vídeo y tú hoy yo no estaba en ese disco rebelde güey tú de una mente llena de odio tú dices claro que es un par de guay la trayectoria de uno no importa y entonces el disco se pega es difícil tibigón el mundo artista hay mucha gente que está viendo esta entrevista que son nuevos talentos quieren entrar pero a veces no saben la realidad lo que hay que seguir haciendo la diligencia consistencia dale para allá que algún día va a ser cuando tú le das le da le da le da ahí tú ahí tú lo consigues cuál es el proyecto más sólido tibigón que tú ahora mismo en el negocio de la música en un proyecto sólido que tú sabes que le va a dejar dinero a alguien cuál es ese proyecto nuevo tú dices en la industria quítate el traje del altitaje vámonos al tipo que sabe fuera del negocio es fulano ahí hay cuarto en par de meses se hacen tal vuelta qué proyecto tiene cuarto no yo 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 o sea yo soy aparte del artista yo soy negociante a mí en verdad en verdad yo no tengo la mentira hasta que el movimiento no cambie eso de la calidad una hoja y tibigón aquí hay cinco millones de pesos para multiplicarlo por cinco juego con un talento nuevo que se le va a invertir aquí en tu boca un talento de lo que a la bóveda a la bóveda ese fue el que salió en él con el experimento a la bóveda y yo voy a decir bóveda ve que yo te voy a dirigir la vaina y cómo va la vuelta que ese carajito tiene un talento de pinga futura leyenda también pero lo va a decir claro es un ejemplo que te estoy poniendo no porque tú tú sabes que uno tiene par de pesos pero como tú como tú me quemaste yo te voy a quemar porque los proyectos no duran mucho contigo y un año tibigón se arma un lío o te dan banda porque los tígeres vienen dañados de fábrica y eso es algo como es como que como que yo dije que piensa como tú sabes que cuando el río suena porque agua trae tú sabes que para mí y eso a mí me retó lo único que yo gané porque al final de la jornada como que te restó eso me retó en el sentido de que la gente la percepción que tienen tuya si un ejemplo es como la presentación que lo que no te tígeres esto recuerda que al final de la jornada yo gané porque porque ellos fallaron la demanda yo me deben una disculpa pública ok y yo tuve que afirmar el relí los otros días porque yo porque yo fui que gané la 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 lo que el caso la demanda la ganaste tú claro que sí ok para dios misterios entonces quedó atrás pero al final tú estás diciendo que la moral tuya me perjudicó porque él vendió un sueño se puso años se pusieron a llorar ya se entró de simulacro estúpido que la gente se lo creyó en el momento y tú me entiendas lo primero la gente pensaba y todavía me quedan vainitas porque yo no te acuerdo la mentira secuelas secuelas entonces eso ahí es que viene la vaina cuando tú agarras un carajito el carajito tiene la percepción aunque tú no lo creas es un niño no tiene la madurez no ha visto dinero tampoco no ha visto dos pesos juntos entonces cuando llega la vuelta que yo que ves la vuelta yo soy un tipo de trabajo orgánico quizás la culpa la tengo yo de que yo no te filmo es un problema es un problema porque yo no lo hago así porque a mí es para dios que me dice no dale para allá y pero también y todo tibigún pero que a mí me funciona eso ahora lo que tú no sabes que dios me bendice por otro lado te miraste tú el loco está pegado con esquina pero en el caso de 37 30 porque fue vaina económica alguien de 37 30 manito olvídate de que yo fui que verga eso y ya todo el mundo lo sabe y no estamos en esa no estamos en esa vibra olvídate de eso yo te estoy diciendo es que la vuelta está que los tigres están dañados manito los tigres de que ven dos pesos piensan que ya que eso es que que eso son es no hay más cuartos y ellos pensan que eso no no aún así piensas volver al contrato claro yo siempre tengo los menos porque a ti te gusta el lío porque si ya dos veces pusieron huevos voy a volver la trepa que me lo metan frío al 35 los menores míos donati que anda por ahí tengo los menores míos pero estoy se puede pegar ahora mismo otra vaina que no sea de embobo imagínate ahora mismo un instrumento nuevo rap como hay par de chamaquitos prendiéndola pero pegase para buscarse cuarto se puede el chamaco red es claro el pila de carajito el pila bro y porque tú no buscó un rapero y lo mete en rap no porque estoy esperando tú me entiendes ahora mismo el rata subiendo con la verdad la tiradera y la vuelta tú sabes que eso tiene su etapa ahora mismo está cogiendo fuerza quien quien que el par de raperos la vida la bóveda yo te dije la bóveda la bóveda un psicópata quien ganó el raón el primero de ahora de nino wilmer tú eres rapero no yo se tiraron duro los dos y porque todo el mundo dice que quedó empate y que nadie tiene los cojones se tiran duro los dos si era verdad ahí tú no puedes definir la realidad no hay ganador hasta ahora tiene que seguir rapeando esquina anterior a ese tibigún ha tirado par de dico pero te siento tímido colaborando con lo altita y yo espero que tú me digas la verdad colaborando con los pilares que están no yo tengo un disco con el lápiz seki vicini buloba tú sabes que buloba no deja eso deja eso te vimos que al final ustedes son negociantes no sea no no tenemos nada no pero eso se va a resolver el chico el crey si el cherry cherry mío también toquicha también está en la lista fútbol no toquicha no tengo ninguna lista no 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 escúchame escúchame estoy diciendo que está en la lista de lo que tú grabaste y la canción te ha guardado tú grabaste con ello y no ha salido te sigo mencionando porque tú no estás colaborando con los tígeres yo estoy colaborando con lo nuevo con te dije muerte el de la maldad el carajito y y juan un tronarico que van a salir pero hay negocio para ti eso tibi claro porque es la nueva ola que va a salir olvídate de eso yo tú no vengas los americanos ríos lo grabamos con los gris blancos era con los menores lo que viene subiendo porque es que los grandes estaban encaretados de la vega tú sabes que hay muchos fenómenos de redes sociales y tú eres la persona correcta para yo preguntarle sobre esto que se hacen viral buf el man graba un dembow eso tú lo ves bien a carvajal también y carvajal pero carvajal es altita no no tengo un día con el bajar durísimo ok que tú opinas de estos fenómenos virales que graban dembow para mí para mí para mí para mí yo no quiero decir que tú me entiendes porque son tígeres que vienen de abajo igual que uno pero a veces eso eso afecta porque ahí tú me entiendes lo que viene siendo la calidad el respeto y como no ve los tígeres de allá afuera ajá esos chistes y eso tú me entiendes tenemos que bajar porque ya cualquier loco sale sin ofender sin ofender tú me entiendes porque yo vengo con jaraca así mismo tú me entiendes yo soy un ejemplo tú me entiendes es lo que te digo pero en verdad no puedo quitarle la bendición a nadie a gelman que yo lo bendiga que tú me entiendes eso es un tígeres que estaba limpiando botes si te hablo en contra de eso todo mi papá yo me va a cantar claro y al final es su superación en cada pero yo te estoy dando también lo que es la música lo que tenemos que poner nomás tú me entiendes para lo que para lo que es la música de calidad que hay muchos tígeres hay pilas de tígeres con talento que no me están haciendo caso tú sabes que yo siempre me he preguntado tv porque en tu caso que tú eres un artista completo trap reggaetón romántico canciones pegadas dembow la línea tuya porque tú prefieres seguir insistiendo con la música bajo mundo cuando tú ya lo ha pegado en otro ámbito donde nadie está haciendo eso porque me funciona lo y mira mira cómo está el disco de esquinas rodando por la calle entonces yo no puedo hacerme loco hay que hay que buscar para el espacio para nadie un misterio que con el trato sabes no es lo mismo cuando el dembow no me da amor poníamos el trato pero tú pegaste la canción con chado y brian mayer cuando estaba en el desbow también no se te puede dar otro paro pero tú sabes que eso fue una colaboración internacional la cual me impulsó me ayudó mucho entonces detrás de eso seguí buscando y buscando pero tú sabes que la puerta la van poniendo los candados cuando tú quieres llegar a un mob yo quería seguir esa línea pero tú sabes tiempo perfecto porque tv los compositores como tú no negocian que los artistas también le permitan de 100 entrevistas yo escribí tal disco no sólo el pago no sabe no se ve ético tú sabes que el artista tiene su orgullo pero los internacionales dicen cuando le escribe un tipo de nivel y ellos lo dejan sí porque hay canciones que sí que las cuales tú puedes también dime una que tú sí lo puedes decir que ha sido un palo durísimo grande que tú puedes decir si le escribí yo ve que no puede no no crees tú que a veces muchos artistas grandes cuando ustedes le componen usan eso para mantenerlo subyugado de no lo diga porque quizá no está al nivel no 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 vamos a cierra esa puerta porque tú sacas pero yo no te le estoy cerrando yo te estoy preguntando tú me tú me explica el negocio cosa que mucha gente no va a entender lo que lo que lo que lo que lo que pasa con eso tú sabes que hay veces que es uno mismo que hace la diligencia entonces cuando eres tú mismo que estás haciendo la diligencia eso se mantiene callejón ahora entendí callejón punto com tú me entiendes pero si tienes una compañía la cual se dedica a eso y a mostrar canciones y bueno tú logras con el los campamentos están funcionando más de allá que aquí o sea los artistas internacionales preparan más campamento para comprar música y producir que los de aquí los internacionales aquí casi no sé ese campamento y si es un campamento no o sea yo he visto como que no lo hacen como como lo hacen los boris los boris se trancan cuántas semanas dos semanas corrida una semana pero ya tú sabes vienen productores de todos los países compositores de ahí nos juntamos sacos de gente de panamá uno de qué sitio quién hay tanto los tígeres pero de aquí hay alguien que hace campamento local que tú puedas mencionarme que crea en ese tipo de negocio cromo cromo hace campamento pero para internacionales para mandar al final creo que no yo recuerdo con huertita que me invita a un campamento de quererlo eso es parte del nuevo negocio la música tígeres no sé yo si yo dales rick's music para hacer para todos esos tígeres trabajan en conjunto bueno a veces yo me preocupo porque yo escucho fulano está aquí en un campamento y entonces típico me dice que los de aquí donde se hace el campamento no lo hacen no yo no he visto campamento el mejor compositor actual del dembow en r de quiénes para tibigos gusto personal el mejor compositor de dembow que te digo es que el dembow a ellos es raperos que son duros que viendo dembow como rochi y omel es duro y omel es duro que mucha gente no se la da incluso a mí me han acabado por dársela a yomel los tígeres vas a seguir yomel rapea no yo me entiendo no tiene un salco bacana tiene una vaina que encaja no me entienden de las mujeres sigue siendo mel y mel a nivel de lapis todavía la la más ratatá claro que mel y mel hay que hablar con ella quítale esa vara manito quítale esa vara mel y mel tibi programa mel y mel puntembow yo la quiero escuchar no si tú lo hablas si tú si yo lo hablo de mel y mel tú me decís lo que yo me bloqueo el whatsapp y no me hable más entonces no porque tú eres amigo de ella yo le hablé y no me ha bloqueado mel y mel no le gusta que la gente con ella tibigún los tígeres saludan a tibigún esquina el vídeo tibigún la canción nítida pero los vídeos no me le bajen el nivel pero tú sabes lo que me estoy refiriendo y vamos por un vídeo a grabar el otro disco que va a ser un palo también se llama juanito alimaña tuyo ruling el olvídate de eso que los vídeos al final de la jornada a la gente lo que le gusta a ver lo que yo no hay afuera hay que invertir no pero no me diga olvídate de eso que el otro día le dije a un altita a rochi inviérteme lo vídeo ahí está haciendo un vídeo con con rodrigo cuánto peluche 8 0 9 3 3 8 10 37 un vídeo promedio tv lo más que tú ha invertido en una producción de un dico heavy contó y la calle medio millón el diablo en pastillita de colores y se pegó pastillita de colores un éxito se sacó para atrás que eso es rap eso no claro que yo no sé qué provecho está bien si se le sacó dinero funcionó helo tibigón en vivo que lo que hola aquí está tibigún dime 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 que lo que ah pues defiende como que están pagando porque defiende lo que es tuyo defiende lo dame dame tu evaluación de tibigún y su proyecto actualmente tibigún oye tibigún animal mi hermano hay que dejarte hay que dejarte de vaina ahí está están dándolo a la tiguelo 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 no sé si tú anunciaste en tu internet venía para acá mira a ver quién te comentó hello buenas tardes tibigún en vivo que lo que duro gracias como el mojón de robocop hello aquí está tibigún adelante sigue trabajando manito sigue trabajando y cualquier vaina tú sabes ya un estudio tú lo inventa con 20 mil pesos todo el mundo estudio manito ponte inventar que así mismo fue que yo comencé con un micrófono de centro internet y hay mucho yo no puedo déjame dar un consejo eso me tocó lo ni antes era más difícil monetariamente y qué te digo y con la tecnología porque era más era más atrasado era más físico los plugins la vaina eso entonces los tigres un estudio te lo va a convertir tú sabes lo que pasa con los nuevos talentos tibigún y los nuevos talentos tienen que corregir ese problema que ellos siendo artista nuevo quieren grabar con productores pegados entonces si tú eres un talento nuevo como artista busca un productor del barrio que también esté subiendo contigo está bien que ellos aspiran a la calidad pero también no que hay muchos chamaquitos nuevos que tienen calidad lo que pasa es que tampoco consiguen el break y si suben junto es mejor hello y bueno aquí está tibigún habla con él gracias con quien con el chugis ah se fue no no entendí no entendí eh otra más hola buenas tardes tibi gums hola rey hola mi amor tibi como estas hola bien de lisabelita te hablamos cuenta habla con tibi mi amor no lo siento esta como medio tímido de todo día pero me encanta su música muy original gracias gracias mi amor busca esquina busca esquina mi amor en youtube que son los que están matando mi amor repite repite una pregunta mi vida una pregunta te dice tibi que busca esquina dime rey tu eres fanática de tibi gums el tipo te gusta su música lo que hace claro y me encantó como se manejo con haraka que haraka hace indisciplinado es una cosa pero la tiene gracias mi amor eh coño tibi pero mira la mujer también loca porque el que tiene la mente donde va sabe pero me tiene que sacar tú vas a meter a la gigi artista ahora vi que tú estás trabajando un proyecto con la gigi la gigi artista mía también ah tú la filmaste no tú sabes que yo no filmo la gente artista mía venga grabamos el video grabamos el video ponla a filmar tibi no que la gigi es una chonica mía que ella está bacana ella tiene coño loco ella hace su diligencia tibi del uno al diez como tú te consideras a nivel musical como artista del uno al diez el mejor entre los mejores ponme lo que yo te pasé que suene y si él es duro él va a saber que hace arriba de esa pista tibi dale vamos a ver si es verdad que tú eres duro no tú te montas tú eres duro Alex Alex Flow dale ok flow en la pista a mí no me hagas cuenta que yo conozco su tema son tigres de momento pregúntale a naki naki que lo que es con los porcientos ser que un día yo he doblado soy varilla de cemento arreglaron el timón chocaron contra el pavimento cuando me ven en la calle es triple el movimiento flores y conventos conventos y flores después que se buscan dos pesos se ponen borradores por culpa de las asas ojitos de colores yo no soy el mejor pero resalto entre los mejores Luis Nick ahora hay una turbulencia de que todo el mundo quiere pertenecer a tendencias el que no haga su diligencia al final de la jornada se queda sin resistencia yo soy el mejor y tú lo sabes si hablamos del lapi entonces diría tú lo sabes yo siempre rompo la cabina cuando vengo encima del movimiento entero yo me vengo lo mantengo Nino dame mi respeto tú sabes que tú no puedes compararte en el trayecto Wilmer también tu diligencia rap es más duro porque el final soy la turbulencia el que hace la diferencia entre todos ustedes a mí no me hable de esa falacia de las redes aquí cualquier chistoso viene y se pega entonces dime Kimmy Kultrame TV cierro esta entrevista simplemente tú me vas a responder esto y acabamos claro que ¿cuándo sale la canción con el lápiz? eso va a salir en mi álbum 1993 5AM Braulio Fogón y Lápiz Consciente ¿cómo se dio esa colaboración? porque sabemos que el lápiz es un tipo difícil para tu grabar no lápiz gracias papá Dios yo conseguí el respeto del lápiz tú sabes hice mi diligencia en el transcurso del tiempo y tú sabes hice la conexión con lápiz te dio un post y me dio dos discos te la dio un post pero te lo dio para ti lo dódico tú tienes dos canciones con él yo tengo dos canciones con lápiz ¿cómo se logra eso? que los pilares así en el caso de lápiz un tipo respetado de muchos años crea y te la dé de esa manera la disciplina disciplina tiene que tú me entiendes yo nunca le he faltado el respeto a ningún artista liricalmente hablando tampoco y nada la bendición de papá Dios y seguí trabajando gracias TV Cons denle para YouTube y busquen la canción esquina en su canal dale para mi esquina ¡Gracias!